Puede que estos videos a más de uno le den ansiedad, ¿por qué lo digo? Porque no voy a derrapar No sé, tú, la ala delta de canela me gusta, pero... ¿Dónde le pondrías tú? El ala delta y li... La papel... No sé, Animal Crossing se me hace muy bonito Pero Bowser puede llevar a Bowser Está bien fregona esa, de mis favoritas sin duda alguna Pero... Me gusta también el logo de Bowser, así de... A ver... Voy a intentar ese Ese es el circuito que siempre juegan mis primos Pero... No sé, ellos lo juegan así muy competitivo De hecho me atacan entre los dos y yo así de... Oigan, oigan, esperen, esperen Yo igual termino ganando, pero... A veces termino en segundo Es que los dos me van aventando porquería toda la carrera Y luego me llega uno con tres caparazones verdes Y se queda enfrente de mí así de... Eres un desgraciado No porque yo sepa jugar Tienes que ir a tratarme así Yo uso que llevo personajes como el hermoso... Hermosísimo Yoshi En serio, que si me llevo a Bowser Sí les... Sí les caen algo así bastante feo Vamos en la modalidad de 100 Aquí ocupas creo derrapar mucho más que en la de 50 Descuiden, igual voy a seguir subiendo los videos de 50 Esto se me ocurrió así para ver si se podía Todos los estudios me ocurrió No crean que... Si quieren también lo hago así en 100 sin derrapar Vamos probando, vamos probando Si me regalan una Switch Lo hago en todo No se crean en 200 Yo no soy nadísima bueno Solo di una patata Como la PC del Nielsen La PC patata Está chida Tiene una buena laptop No sé por qué le dice PC patata Le corré juegos de Gamecube loco Ya quisiera yo que mi Mac hiciera eso Neta, en serio Vamos a decirlo Mi PC patata de Apple No es tan buena Prefiero tu compu con Windows Así de fácil Mi compu con Windows es una... Una colguita comparación de las compus de Apple En serio Claro que agradezco a tener esta compu Fue un buen regalo Pero... Yo no sabía que las compus de Apple eran tan patata O sea, para grabar videos tuve que descargar Uff Si no tienes capturadora como la que yo tengo Es del gato El gato hizo o firmó con Apple para poder usar la capturadora, ¿no? Si no tienes una capturadora así licenciada Que Apple haya probado Pues... Vas a valer Si no, tendrías que hacer un rollo bien grande Para poder ponerle a Apple Windows Y de ahí ya poder capturar Y no, no, no No hay mucho problema Por eso, amigos Quédense con Windows es bonito Yo uso esta computadora Yo uso esta computadora porque fue un regalo Y porque es la única que tengo No manches, vamos Bien, 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 bien No, pre... Perdón, perdón Ay, necesito cortar así el video conmigo Oye, pero que se va poniendo divertido sin derrapar A mí me gusta más Pero a más de uno le puede dar ansiedad Ya digo Del compa Alex El dice, no sé Eh... Los compis que veo aquí en mi canal Que me comentan Muchas gracias Se agradece cada comentario, gente Le respondo cada que puedo Bueno, acá y siempre estoy aquí por YouTube Pero... A veces ando ocupado Y muchas gracias por el apoyo que recibió el canal En serio Muchas gracias Puedo subirles más videos Eh... Esperaba tener una consola Eh... ¿Cómo decirles? Una Play 4 Quería buscar Pero... Eh... No sé Ya no me convenció O sea, está padre Pero... Eh... ¿Cómo decirlo? No encontré Ninguna No encontré Se agotaron Eh... ¿Cómo decirte? Estaban abarrotados los lugares de reventa de consolas de segunda mano Yo quería una de segunda mano No iba a gastar en una nueva Está carísima Y bueno Ya viendo bien Locos En serio 8 mil pesos 8 mil pesos mexicanos Que no sé cuántos sean dólares 8 mil pesos mexicanos Por una Playstation 4 Slim Con dos juegos Y un control Es mucho Es mucho Si mucho pagaría Tres mil Tres mil Quinientos Cuatro mil Pero... Es que está caro Y es raro Que encuentres una Play 4 nueva Pero no vale la pena Gastar tantísimo dinero Son ocho mil Y diez mil para una Play 5 Pues yo me esperaría Y me compraría la Play 5 Que me gustó más La verdad Está muy hermoso Sí, sí, gente Soy fan de Play Me gusta Pero más de Nintendo Obviamente Nintendo te amo Pero en serio Me gusta más Nintendo Play me gusta Por un juegazo Que quiero traerles Si sabes cuál es Ratchet & Clank Es un hermoso juego Lo quiero traer aquí al canal Y veo que la Play 5 La fue a los juegos de Play 4 Así que Todas las entregas Los Uncharted No me interesan mucho De las Ofus Meh Otro juego de Zombies Ya sé que es Interesante Pero la historia No me gustó al final Lo jugué en Play 3 Y ya sé God of War Muy sangriento Para mi canal ¿Por qué? Porque si todo es Violentamente sangriento Tomando poder Está padre Sí La verdad Está padre Pero no me pondría A subirte tanta Tanta violencia Sé que ves cosas más violentas En mi celular Pero en mi canal No No me pasa Sé que ves todas más violentas En tu deuda Pero en mi canal No me pasa Es que literal Quiero que sea un O sea Así tranquilo De tanta Paso No Cero Perdón No Cero No es literal Un champiñón El primero Wow O Mushroom Como le dicen los estadounidenses Bueno Dicen los españoles Sería Bueno Champiñón Eh Trufa También se les dice Trufa ¿No? Sí, guapo Uy Y Andres Cae encima de ella No es que los castellanos Sigan otra forma De decirlo Será igual Champiñón Reino Champiñón Es que yo conozco Cono champiñón Hongo Aquí le decimos En Latinoamérica Hongo En Europa Sí champiñón Eso Sí, ya ves que hay Formas de hablar En Europa Es champiñón Y aquí en Latinoamérica Es un hongo Y ya Por eso Yo le digo El hongo El hongo Me gusta Y dime Te va gustando La carrera Le vas a dar like Te suscribirás Me regalarás un switch Buena, buena, buena Te veo en comentarios Gracias por ver el video Ya sabes Y Se aprecian mucho Que estén aquí Ojalá la comunidad Crezca más Y les pueda regalar Tarjetas de Xbox o de Play Las de Nintendo Pues También estaría bien Una de esas De 200 de Luigi Va pues Los veo En comentarios Ya sabes Que estén aquí Que estén aquí Gracias.